Bien, en la parte del frente lo que es el teclado tenemos lo que son los números para colocar los montos tenemos el menú del equipo que es el que tiene la llavecita que dice anular todo tenemos la tecla de shift o alt o cambio para cambiar el modo de la tecla porque hay muchas que tienen doble función como lo son la que dice pers cnf, nc, nd personal pers es para personalificar una factura colocar el nombre del cliente o llamar al cliente si ya lo tenemos en el equipo cnf es un documento como un recibo pero un recibo no fiscal que yo puedo escribir nc es nota de crédito y nd nota de débito tenemos lo que son ¿puedes imprimir nota de crédito o nota de débito? si y va a salir adentro de la memoria fiscal si, todo eso se guarda allí en la memoria fiscal o sea que si yo hago una factura y la quiero anular yo hago la nota de crédito si, la nota de crédito en este caso funciona como una devolución la deje y la toma como una devolución la deje y la toma como una devolución la deje y la toma como una devolución tenemos lo que son formas de pago efectivo efectivo y efectivo tiene varias funciones también que funciona como un enter cuando estoy escribiendo o haciendo alguna otra programación tenemos la que dice tarjeta de crédito, tarjeta de débito y cheque son formas de pago y tenemos la que dice crédito, que está arriba de R.A. ok una opción de crédito tiene para abrir caja y para cerrar caja también pero muchos no utilizan eso más utilizas en negocios de restaurante y ya se a donde está el de, dice abrir caja y cerrar caja la opción de R.A. y P.O. ajá que es de abrir caja y fondo de caja y retiro de caja cuando tu, si tu no aprietas cambio que estás leyendo, el texto que está arriba o el texto que está abajo siempre la primera opción es la de arriba la de arriba la de abajo es con el cambio ok tenemos lo que son también los departamentos que aquí es donde van a configurar lo que son las teclas, los productos que ustedes van a vender ya sea servicios de servicios de consultoría, estudios y tratamientos exacto eso lo tenemos definido 10 departamentos igual funciona con la tecla de cambio los 5 primeros son del 1 al 5 y del 6 al 10 hay que presionar la tecla y cambio para que salga cambio, shift y la tecla o shift y después la tecla del departamento no tiene que dejar apretada la tecla no ¿cuál es shift? cambio cambio ok ok también tiene para hacer descuento la que dice menos por ciento arriba de P.O. y igual tenemos ¿como se usa esa menor por ciento? bueno eso se la le enseño ahora en el trayecto ok igualmente tenemos lo que son el abecedario funciona como los celulares antes presionando varias veces hasta que salga la letra igualmente los símbolos y el abecedario es con el cambio no cuando voy a escribir algo ella se activa escribe 2 A B C cuando hay un cuarto cuando hay un ítem que es solamente letras ella se activa solamente letras ok se utiliza normalmente es para escribir el número del cliente para más nada oh ok bien tenemos la tecla de que dice borrar y para programar los productos bueno eso se hace en el programa ah en el programa o sea en la tecla de la computadora y ella se vuelve automáticamente y esto no sirve para Mac solamente para PC solo para PC si solo para PC conectar la programación y ya bien esta tecla que dice borrar tiene en la parte de abajo un icono de encender encender y apagar ahí es donde encendemos una vez ella se se desactive se enciende ahí nuevamente